Bueno, bienvenidos de nuevo al intrepidable y maravilloso Back 4 Blood. Segundo vídeo de esto. Me he dado cuenta que hay como algún tipo de skins. Paso. Bueno, intento acceder al modo campaña conjunta, como ha sido siempre Left 4 Dead, y me estoy encontrando con que no hay gente para jugar. Es una beta. Cerrada, pero joder. Mi suerte. Bueno, vamos a jugarla, a ver si espero que se embota. Es que no hay nadie para jugar, ¿en serio? Me parece increíble. O sea, ¿esto no le ha gustado a la gente? O no entiendo qué pasa. Mira, si he podido desactivar el crossplay, pero seguimos en la misma. Voy a dar partida rápida. Claro, si yo no prosigo, no puedo jugar otros mapas. Así que me toca continuar, sería aunque sea solo. Yo no sé qué pasa con los matchmaking, pero me da que esto lo voy a jugar solo. Así que bueno, vamos a disfrutar del cruce. Lo típico. Cosas... Cartas envenenadas, no sé lo que es. O sea, contaminadas, no sé lo que es. No tengo ni idea, ¿eh? Esto pues será cambiarlo por algo, supongo. Y esto... Pues yo qué sé. Estoy solo. Solo, solísimo. Solo que llevo a los bots, tío. Voy a coger otro arma para que no me diga que siempre oigo lo mismo. Bueno, vamos para allá. A tope. Uy, el mar. Hostia, qué miedo. Madre mía, esto está mal hecho, ¿eh, tío? O sea, esto estamos en épico, tío. Disparo una vez y salen dos. Vale. Es como los típicos juegos que acaban siendo de PC, pero que en realidad son de PlayStation. Voy a cambiar de arma. Sé que me he gastado el dinero lo otro, pero paso. Vale, tenemos que ir hacia un puente que van a explotar y no sé ni dónde. Pues te jode, chico. Haber estudiado. ¡Oh! Esto no me gusta. Solucionado. Hostia, cómo no. Chicos, levantadme. Hola, nadie me levanta. Hola. 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 ¿Estás bien? ¿Qué sin sentido? Hemos morido. Esto pasa cuando juegas con bots. Volvemos a lo mismo. La escopeta no ha ido bien. Vamos a la metralladora esta. No sé ni lo que. Bueno, abre. Estoy listo. Vale. Vale. Vamos a ver si podemos entrarnos un poquito. Que no sé por dónde vienen. Hola. Eso será algo, otra cosa. No te quedes, hostia. Que te he salvado. Eh. Coño. Vale. Y aquí otro grande. Joder, macho. Es una granada de fragmentación. No de termita, hostia. Vámonos. Hay muchas cosas que puedan correr por ahí. Eh. Qué malo rollo. Lo que he dicho no iba en serio. Bueno. A lo mejor un poco. ¿Dónde está ese? Vámonos. Hope. Aquí Robert 2. Estamos en el puente de George Washington. Y ahora mismo somos súper populares. Cambio. Súper populares. Eso ha sido bueno. Contestad. ¿Por qué los bots salen de mí? ¿Voy pariendo bots? Pues estoy que voy más ahogado que la hostia. Tengo que recalcarlo. Tengo el transportador. Ahí yo voy. Mierda. Lo he visto. No. No. Mierda. Ya hemos perdido otra vez. Otra vez. Por favor, sacadme de aquí. Por favor, sacadme de aquí. Necesito que me saquéis. Venga. Parece ser que... No. Me está ayudando nadie. Por favor, si pudieres recogerme y seguir en la partida, por favor. Vale. Genial. El bot mamá ha muerto. Pero otra vez. ¿Qué coño pasa, tío? Buah, tío. Está esto más bug que la hostia. Otra vez. Otra vez. ¿Qué es eso? Se me la pinta, ¿no? Quiero la verdad, por favor. Pero sin detalles. Por aquí estoy. Que se me ha atascado... El ego. Señor Walker. Debería ayudarnos. No, mira. Podemos salir. Ah, no. Espérate. Estoy tirando el suelo. Hijo Walker. No haces una mierda bien. Estoy aquí en el suelo pegando más espadazos que de pie. ¡Ais! Esperando a que Walker venga. Walker, me moro. ¿Podrías venir? No. Walker, tío. No, no, porque le hice un zombie. No, te vengas en mi grupo. Te lo juro. ¡Wow! Pues sí, voy más jodido que la hostia. ¡Uf! ¡Me he caído! Morimos todos. Volvemos al puto puente. ¡Hostia! No me vas a pillar. Vale, Vangel ha muerto. ¡Recargando! Me estoy ahogando. Importante. Mierda, dos matones. Cuidado, un triturador. ¿Qué ha pasado aquí? Tranquilo, Evangelos. Tú acuérdate de mí en tu testamento. Porque al ritmo que vas, no tardéis. Que luego no me rescatéis a mí. Mira dónde disparas. Venga, adentro. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿A dónde hay que ir? Vale, ahí. Y voy fundido. No puedo ni respirar. No puedo ni ir dando indicaciones ni nada. Vale, perfecto. Mola. Empezaba a pensar que nadie lo conseguiría. Hay que hundir ese barco y cerrar el frente. Aceptamos voluntarios. Vamos allá. Hacen falta dos para colocar explosivos en el barco. Los demás ofreceremos fuego de cobertura desde aquí. ¿Aquí qué hay? Pero es como que explosivos. Ah. ¿No es que explosivos? Vamos para allá. Podéis ayudarme. Corre, corre. ¿Dónde más tengo que ir? Hostia. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale, un explosivo aquí. ¿Y ahora qué? Por si no tengo explosivos, tío. Ah, mira. Voy con gente que no son bots. Hostia, qué guay. Vale. No lo tengo por culo. Volvemos para adentro. Wow. Hostia. ¿Y ahora qué? Vale. Voy a ir tan mal. Abajo. Me voy a ir poniendo esto. Vale, vamos a estar puestos. ¿Qué me siguen a mí los bichos esos de mierda? ¿Qué me siguen a mí los bichos esos de mierda? ¿Qué me siguen a mí los bichos esos de mierda? A ver si puedo salvarlo. Ese es el puto bot, ¿en serio? Mierda. Ahí te queda. A ver si puedo llegar a este, que no sé si es bot o no. Vamos arriba. Mierda. 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 Diez segundos. Ahí te queda. No, me muero. Me muero. No. No. He muerto. Eh, pero lo hemos completado. Hemos conseguido salir del barco en trocitos. Pero hemos salido. Surprimete. Surprimete. 2. Mierda. Vamos. Vamos.